Entonces, luego de haber visto todo este cuadro, de haberlos aburrido hablando sobre él, lo que vamos a... el resumen y la conclusión de él es que vamos a poder invertir en los siguientes corredores de bolsa, que son estos MB Trading, ya es uno que es el mejor porque está en segundo lugar y porque no cobra mensual, pues es lo mejor que podemos tener. No, tampoco requiere tanto dinero abrir una cuenta como, por ejemplo, este otro, luego Interactive Broker, ya les dije por qué lo vamos a descartar y este otro no, sin extranjeros. Tinker 5 ya lo tenemos. Perdón, lo tenemos, digamos, ya dentro de nuestro parecer de nuestro dentro de nuestras opciones de alternativas que tenemos, ya lo tenemos aquí contado. Por eso no lo he señalado en este momento, pero no es que lo estemos descartando. Por supuesto que todavía sigue siendo muy bueno. El software sigue siendo el mejor y lo vamos a seguir usando. Y como les vuelvo a repetir, deben de abrirse una cuenta para aprender a usar ese software, aun cuando en su país no los acepte, porque es importante, porque en base a ese aprender a usar ese software, van a poder aprender a usar todos estos otros. Luego, pues el siguiente que tenemos es Trade Monster. Este es de mi preferencia bastante, a pesar que pide dos mil dólares de depósito mínimo. Yo lo vi un poco cuando hablé con los agentes que ellos tienen de ventas, pues lo vi un poco dispuestos a negociar, por decirlo así, para que pudiéramos tener un poco menos de dinero que no fueran los dos mil. No, no me dijeron si ni no, pero me dijeron que podíamos que yo les dijera algo y que podíamos ver, o sea, como dispuestos a negociar, por decírselos así, así que podríamos preguntarles a ellos, pero inicialmente el requerimiento sigue siendo dos mil dólares y pues me parece que la ideología que ellos tienen son los que mejor me han tratado. Me gusta mucho Trade Monster y posiblemente me estaría moviendo próximamente a invertir con ellos. Adicionalmente de cinco o dos corredores de bolsa al mismo tiempo, hasta que cualquier otra cosa pase. No es así que me gusta incluso más que me de trading, pero pues si con lo que se trata para que todos no sólo se trata de mí, sino que de todos, pues también vamos a incluir en medio de trading, Trade Monster, Option Express, que se lo dije que era muy bueno, pero algunos países no lo aceptan. Luego, también y por último, también me gusta bastante esto que no pidan el requerimiento mínimo para abrir la cuenta y que acepten a varios países también. Entonces, pues vamos a ver estos cinco corredores de bolsa, cómo entrar en ellos, cuánto cobran de comisiones y vamos a abrir una cuenta en cada uno de ellos para que ustedes lo vean y vamos a usar a sus plataformas también para que lo vean ustedes y las aprendan a usar y vamos a ir un poco rápido porque es un vídeo bastante prolongado. Así que no voy a hablar más, así que vamos a ir ya. El primer corredor de bolsa era Mb Trading, así que voy a escribir aquí Mb Trading en Google y vean que aquí está. Voy a su página y aquí en su página, pues debo de primero vamos a ver en qué países aceptan y pero y las comisiones para las comisiones vean que, por ejemplo, aquí dice opción que yo explico en opciones para ver cuánto ellos van a cobrar en opciones y vean lo que dicen que son los mejores, siempre están diciendo que son los mejores en precios y ese punto 95 centavos de dólar en opciones de contrato y no requiere un mínimo, o sea que puedo comprar un contrato y pagar estos 95 centavos e incluso más barato que las viejas tarifas de 5 sin que eran 2.95 por contrato. Ahora ha subido, pero pero antes era 2.95 este incluso más barato dice Mb Trading 950 y esto está basado para 10 contratos aquí dice y comparado con los otros opciones prevés y todos los demás. Vean este DM y 3 está ya bastante para 10 contratos son 17 dólares y ellos 950 incluso más barato que que opciones prevés y que estos otros que están aquí y aquí están ellos diciendo que lo han calificado 4 con 4 estrellas y medio de barros y pues tenemos soporte 24 horas que es muy importante ustedes pueden enviar un correo y en las 24 horas se las pueden responder que más eso es para opciones para acciones vamos a ver dice que 4.95 ilimitado se puede comprar todas las cosas que quieran y siempre voy a seguir pagando 4.95 para pero no dice para cuántas creo que no importa el número si no importa porque no dice son 4.95 por todas las acciones que yo quiera cambiar a menos que cambie en el futuro después que yo haga este vídeo si por lo que dice limitadas acciones a 4.95 por transacción o sea que si yo puedo comprar una acción voy a pagar 4.95 compro 1000 y voy a pagar 4.95 está bien muy bien esa comisión vean que igual está comparando y en Tinkor Swing TD Ameritrade está un poco más caro y hasta muchos más prestan bien entonces pues está muy bien comisiones y no vamos a ver más que abrir una cuenta que dice aquí que de estar tenado vamos a ir a clic aquí y pues estoy aquí ya en la página donde me dice que tengo que abrir es configurar mi acceso a mb trading o sea abrir mi cuenta y pues lo primero pues el tipo de cuenta esto no lo tocan pues dice que si estamos fuera de eeuu y buscando por una cuenta 101 esto es otro tipo de cuenta pero yo ya vine aquí y le di clic y lo que voy a hacer llevarme a la página del reino unido de ellos así que esto es solamente para las personas que están digamos fuera de eeuu pero no nosotros los latinoamericanos o incluso españoles sino que es solamente para para personas de inglaterra o pues no nos dicen mayor información acerca de eso así que no lo mejor es abrirlo no el de reino unido sino que aquí en esta otra que nosotros tenemos aquí y pues lo primero que me pregunta es el tipo de cuenta si solamente es para forex o si por otro lado va a ser para opciones futuros y otras estas otras pero bueno es lo que importa aquí es que no vamos a invertir en forex sino que vamos a invertir en esto fuerte es otra cosa en el mercado de divisas y de momento no estamos invirtiendo en él porque es un poco peligroso a pesar de lo que muchos creen que es muy con muy poco dinero se puede hacer mucho dinero pero tienen muchísimos riesgos también y pueden perder incluso más de lo que han depositado en su cuenta así que no lo recomiendo de momento vamos a ver si luego hacemos algún curso acerca de eso para manejarlo bien pero de momento pues tiene que ser una cuenta de esta luego pues diga esta pregunta si solamente estamos abriendo una cuenta para practicarla o si es una cuenta real vamos a seleccionar las dos porque nosotros queremos las dos luego el nombre pues si soy señor señora doctor lo que sea pues yo le voy a dejar aquí de míster de señor y voy a escribir unos nombres de nuevo bueno lo voy a escribir antes que nada antes de saber si voy a escribir los ficticios o reales voy a ver qué países aceptan y esta es la manera de saber qué países aceptan en las aplicaciones de las dos formularios donde los corredores de bolsa nos dicen que abramos las cuentas tienen una lista de países y pues vean que aquí está todos los países que ellos aceptan nosotros podemos buscar si nuestros países están aquí yo voy a dar un clic aquí voy a apretar la letra e para irme a la letra a donde empieza la letra e y vean que mi país pues el salvador no está no lo aceptan y por eso es que yo a pesar de que me gusta este corredor de bolsa no lo voy a estar usando así que no tiene la opción de otro porque a veces dice otros países entonces pues aunque no sea que nuestro país podríamos abrir una cuenta sólo de prueba pero si no lo aceptan pues no me van a dejar así que lo que voy a hacer es poner un país cualquiera digamos voy a poner costar pero si costa rica y voy a abrirlo con un nombre normal cualquiera no se nos ha acabado el tiempo en este vídeo si deseas seguir aprendiendo bella www.submarinoborsatil.com y obtendrás este curso completo gratis debajo de cada vídeo encontrarás un enlace que te llevará al siguiente si nos ves a través de cualquier otro lugar en todo el internet sólo tienes que dar a clic en la descripción de este vídeo o copiarla y pegarla en tu navegador nos interesa saber tu opinión no olvides dejar tu comentario duda o sugerencia debajo de cada uno de nuestros vídeos en nuestro sitio o si lo prefieres en youtube en donde además puede votar si te gusta este vídeo o compartirlo con tus amigos de twitter facebook o cualquier otra red social a la que pertenezcas o en facebook en donde también puede votar si te gusta el vídeo o compartirlo con tus amigos ayúdanos a expandir el mensaje de que ahora invertir en bolsa es posible y gratis espero tus comentarios en el submarino bursátil puntocom que lo disfrutes